Decimos que se nos pone la piel de gallina cuando tenemos frío, sentimos emociones fuertes o escuchamos a muchas personas cantar a la vez. Pero, ¿por qué nos sucede esto? Si desplumamos una gallina, podemos ver que en su piel hay un montón de pequeños puntos o gránulos. En cada uno de ellos se insertan las plumas. Piel de gallina, de ahí viene el nombre. Pero, ¿para qué nos sirve? Las plumas y el pelo cumplen funciones similares. Proteger a sus portadores del sol, del agua y regular su temperatura corporal. Frente a condiciones adversas, los animales necesitan protegerse para mantener la temperatura. de su cuerpo. Para hacerlo, existen ciertos mecanismos internos. Por ejemplo, las aves erizan o contraen sus plumas, permitiéndole generar una bolsa de aire aislante entre el cuerpo y el exterior. Así, pueden calentarse en situaciones de frío extremo o refrescar su cuerpo ante calores agobiantes. Este es solo uno de los tantos usos que tiene de erizar la piel. El pavo real eriza sus plumas para buscar pareja. El puerco spin eriza sus púas para protegerse. El carpincho eriza su pelo cuando está feliz. Además, erizar la piel es una manera de mostrar agresividad. Algunos animales lo hacen para parecer más grandes y fuertes ante posibles amenazas. En nuestro caso, erizar la piel no nos es útil para protegernos del frío ni para vernos amenazantes. Ya no tenemos pelo en todo el cuerpo como nuestros antepasados. Sin embargo, la reacción fisiológica perduró hasta el día de hoy. Es lo que se conoce como un vestigio evolutivo. Esta reacción es obra del sistema nervioso autónomo, responsable de muchas respuestas automáticas que se dan en el cuerpo. Por ejemplo, la regulación del ritmo cardíaco o la dilatación de las pupilas frente a la oscuridad. Sin embargo, a algunas personas se les eriza la piel cuando escuchan música o experimentan emociones fuertes. ¿Cómo es esto posible? La ciencia lo explica con la segregación de adrenalina, la hormona de la acción. Esta hormona es generada por dos pequeñas glándulas situadas sobre los riñones. Se libera cuando nos enfrentamos a estímulos fuertes. Temperaturas frías, un fragmento emotivo de una peli o una estrofa de una canción que nos llega al corazón. Esta reacción no se puede controlar. Es una respuesta involuntaria que pone en evidencia lo que nos pasa por dentro. Mientras que en muchos animales es fundamental para asegurar su supervivencia, en los humanos no cumple ninguna función realmente importante. Principalmente funciona de guía para recordarnos, hey, estás sintiendo, te estás emocionando, esto que está pasando te moviliza. Que se nos ponga la piel de gallina entonces es un reflejo que guardamos de cuando todavía no éramos tan distintos de los otros animales. Nadie se vuelve más grande por tener la piel de gallina ni consigue retener el aire alrededor de su cuerpo, salvo que, bueno, seas muy peludo. Nuestros reflejos nos delatan y por más que a veces queramos ocultar nuestras emociones, nuestro cerebro todavía tiene una batalla que ganarle a nuestro cuerpo.